Jesús Sánchez y Pepe Monleón. Jesús Sánchez es de un viaje no incansable que actualmente vive en la República Checa y es ingeniero técnico con un máster en Machine Learning por la UPV. Es un apasionado de deporte y ponente ocasional. Actualmente es Cuba Manager en Onestic y fundador de McLean. Y Pepe Monleón es un estudiante que empezó con aplicaciones móviles. Bueno, empezó como estudió para el desarrollo de aplicaciones móviles, pero con el destino acabado también en McLean. En su stack habitual contamos con Selenium, Django, Kubernetes y con ellos la primera charla. Pero bueno, no será nada. Empezamos. Gracias. ¿Me presentamos nosotros? Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la charla El impacto de una buena arquitectura para realizar pruebas en producción. Durante esta charla lo que vamos a intentar es explicar un poco a modo de introducción que es el testing y la automatización. Luego vamos a dar algunos tips que nos hemos ido encontrando a lo largo de nuestra carrera sobre qué hacer, sobre todo porque nos han impactado muchísimo. Y bueno, si pueden ayudar a alguien, pues mejor. Haremos una introducción a la infraestructura y luego vamos a finalmente dar un poco de visión de cómo lo compartimos con nuestros propios compañeros dentro de Onestic y con algunos clientes. ¿Vale? Vale, bueno, encantado. Soy Pepe Monleón. Como ha comentado el compañero, actualmente trabajo en McLean. Es una empresa de aquí de Valencia que nos dedicamos un poco, bueno, a dar un soporte a los clientes a modo de testear sus páginas web. Todos esos datos los recopilamos, los mostramos de manera útil para que luego ellos puedan tomar decisiones en base a esos datos. Y nada, entonces, bueno, tampoco quiero meter mucha publicidad. Vale. Nada, como ya han dicho, mi nombre es Jesús Sánchez y, bueno, soy Cuba Manager en Onestic y McLean. Y nada, si tenéis alguna duda en el futuro, pues nos podéis contactar por Twitter y estaremos encantados de ayudarnos y responderos lo que necesitéis. Vale, pues vamos a hablar un poco de testing, muy rápido. Vamos a empezar con un par de definiciones, ¿vale? Que he encontrado, me han parecido curiosas. En esta primera, pues el web testing es un proceso por el cual se asegura la calidad de un proyecto de software permitiendo evitar errores y bugs en el desarrollo de estos, ¿vale? Se centra básicamente en el proceso de desarrollo. En esta segunda, pues el testing de software o software de QA, que es un proceso para verificar y validar la funcionalidad, se centra básicamente en garantizar que el producto en sí esté libre de errores, ¿vale? Las dos tienen razón, pero ¿qué ocurre una vez ya estamos en producción? ¿Vale? Nosotros podemos preparar una release con N cambios, probamos todo por separado, funciona, perfecto. Lo probamos todo junto, funciona, maravilloso. Lo subimos a release, funciona. Lo subimos a producción y no funciona. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? ¿Vale? Pues a pesar de tener todo lo demás controlado, pues hemos llegado a encontrarnos diversas cosas que nos afectan directamente una vez estamos en producción. ¿Vale? Entonces, dependencias externas, drivers diferentes. No es lo mismo probar en Android que probar en iOS, que en Chrome, bueno, Safari, que son más peculiares, iOS y Safari, scripts externos, Instagram, que queda muy bien, ¿no? Cuando te integras tu web con Instagram y la gente te etiqueta y demás, pues todos los problemas que genera son infinitos. Vale, entonces, pues todo esto nos da pie y nos dio pie a tener que automatizar ciertos procesos en producción. ¿Vale? Todos estaremos de acuerdo que hay procesos que es mejor probar a mano, mucho más rápido, mucho más eficiente, pero si lo quieres repetir en el tiempo y, por ejemplo, lo quieres probar con un cliente que tiene, pongamos el supuesto que tiene tres sites diferentes, con 12 idiomas cada uno, lo quieres probar en cinco navegadores diferentes. Entonces, esto, pues para replicarlo por parte de un humano, es solo para hacer un caso de uso en un solo navegador, pasando por los 12 idiomas y demás, pues nos llevó a, lógicamente, que teníamos que automatizar básicamente por el tiempo. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Nos ayudará en un primer caso a encontrar errores escondidos. ¿Vale? Todos desarrollamos, o la mayoría que estamos aquí desarrollamos, y entonces, pues nos encontramos con ciertas cosas, que preparamos una release, lo subimos en producción, probamos en nuestros teléfonos, nuestros ordenadores, los de los compañeros, si falta algo, se lo pedimos a alguno, pero realmente cuando abarcamos una gran masa de dispositivos, llamémoslo así, pues nos encontramos muchos errores que nunca vamos a encontrar. Versiones, nosotros hemos encontrado, pues, por ejemplo, un cliente que vende del sector retail en todo el mundo, prácticamente, en la versión 13.4 de IOS no funcionaba su tienda y no se podía comprar, por un error muy concreto, que ya fue solucionado por IOS, pero que hacía que no funcionara. Y, en un segundo lugar, nos enriquecerá de datos, que es una parte fundamental, que vamos a ver un poco más adelante, para encontrar ciertos patrones, ¿vale? Que es justo lo que comentábamos. Puede ser que todo funcione bien en las últimas versiones, pero, ¿qué pasa en las antiguas? Donde yo trabajaba antes, era una aplicación nativa, y se quejaba gente, porque en un dispositivo de hacía 12 años, pues, no le funcionaba. Que era una pantalla minúscula, y prácticamente no se veía nada de contenido en la pantalla, por ser tan pequeña, y la densidad de píxeles que tenía. Entonces, nos ayudará. Entonces, no es infalible, entonces, lo que vamos a hacer, va a ser un plantear un escenario, y así vamos avanzando más rápido. Básicamente, pues, es muy curioso, porque todos, la mayoría, empezamos probando en preproducción, ¿vale? Que todo genial, todos en nuestra atalaya, muy cómodos, hacemos, deshacemos, rompemos, no hay problema, esto el cliente no lo ve, maravilloso, todo maravilloso. Pero hay un día, que los jefes de la pandemia, viene uno de ellos, con camisa, corbata y calzoncillos, y te dice que, pues, ya el cliente ha pedido, o por necesidades de la empresa, pues, hay que automatizar entornos de producción. Entonces, ya, tú piensas, pues, bueno, tendremos que trazar un plan, ¿no? Esto ya lo va a ver el cliente, y no se puede dejar a la ligera. Pero, por ciertos aspectos, presiones, lo quiero ya, pues, dices, bueno, pues, oye, vamos a ir empezando, y, pues, oye, ya veremos lo que pasa, no va a haber ningún problema. Entonces, tú piensas, pues, genial, voy a coger todo lo que tengo en preproducción, lo voy a lanzar a producción, y, oye, a ver qué ocurre, ¿no? Aquí pueden pasar dos cosas, que nada funcione, o que tengas la mayor de las suertes, y todo funcione. Pero, la guerra no ha terminado ahí. Aunque tú sueltes en producción tu código de preproducción y todo funcione, simplemente cambiando una URL, pues, tu guerra no ha acabado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer a partir de aquí? Pues, un poco exponeros todo lo que no pensamos en su momento, ¿vale? Porque a nosotros nos hubiera encantado haber recibido esta charla hace, pues, 10 años, y entonces nos hubiéramos evitado un montonazo de problemas. Entonces, ya le he pasado el testigo a mi compañero, y vamos a empezar por el User Agent. Gracias. Vale, bueno, el User Agent, es posible que todos, bueno, la mayoría lo conozcáis, pero, bueno, es una cadena de texto que utilizamos en los navegadores, ¿vale? A grosso modo, es una manera de identificarnos nosotros cara a la web, ¿vale? Esto, bueno, nos permite que si nosotros nos comunicamos con los desarrolladores de la web, les comunicamos, les decimos, oye, nosotros somos, vamos a tener este User Agent, se llama tal, y, por favor, vamos a hacer test en vuestra web o en el otro departamento. Con ello, lo que vamos a conseguir es que ellos nos puedan adaptar ciertos comportamientos de la web para, digamos, colarnos por la puerta de atrás de la web y que ciertos elementos que son molestos a la hora de hacer testing no nos influyan, ¿vale? Bueno, también, por ejemplo, yo que sé, evitar pop-ups, evitar alertas, evitar cierto tipo de mensajes que a nosotros no nos interesan en ese momento, es un poco custom, ¿vale? Luego, por ejemplo, es importante que en el User Agent que nosotros definamos nuestro custom, ¿vale? Sería, sería de ayuda que tengamos una manera de contacto por parte de los desarrolladores, ¿por qué? Porque si a lo mejor hay alguien en el departamento que dice no sé quién es esta persona, no sé quién es este User Agent que me está entrando aquí en la web, por lo que sea, pues que tenga una manera de contacto, un email, que diga, vale, oye, ¿quiénes soy? ¿de qué compañía? Etcétera. Luego también es muy importante porque hay una cosa que a lo mejor no se tiene en cuenta y es que si tú tienes, por ejemplo, un e-commerce, ¿no? Y no estás filtrando las navegaciones que estamos haciendo por parte de los tests, esto puede hacer que ciertos productos se conviertan en los más visitados y esto pueda desencadenar en decisiones de marketing empresariales un poco falsas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, bueno, tenemos unas, eso es real, 340.000 tests aproximadamente en menos de medio año, si esto nosotros no lo filtramos de alguna manera, allá donde hacemos esos tests en ese cliente, ese cliente puede decir mi web es una caña y recibo muchas visitas al mes y va todo fenomenal. Pero, ¿qué pasa? Aquí podemos ver, bueno, un ejemplo de cuando no está real, cuando no está filtrado el user agent y cuando, cuando sí que lo filtraron, ¿vale? Porque nos dimos cuenta de que, bueno, ellos, perdón, se dieron cuenta de que algo no cuadraba respecto a las visitas versus las ventas, ¿no? Decían, tenemos mucha visita pero muy poca venta, entonces le dijimos, vamos a ver, nosotros hacemos esta cantidad de tests diariamente, lo estoy teniendo en cuenta, tenemos estos parámetros que se nos ha ido, ¿me he echado algo? Ahora, ahora, ya está, ya está, ya está, ya está, vale. Vale, entonces le dijimos que, bueno, que si nos estaban teniendo en cuenta no se me das cuenta y nos dijeron que vamos a mirarlo. En el momento en que dijeron, vale, ya sé quiénes sois, vamos a filtraros, eso fueron las visitas reales que tuvieron en la web. Entonces, con esas visitas es cuando tú ya puedes empezar a tomar decisiones reales, vale, es decir, bueno, estas visitas son de nuestros colaboradores, estas son visitas orgánicas, me tengo que fijar en estas. Los user agents se configuran un poco individualizados, vale, no sirve con poner uno solo y ya sirve para todos los navegadores, hay que ir un poco detrás de ellos, bueno, actualmente estamos teniendo un poco de problema con con IOS, por particularidades de Apple, pero bueno, hay una alternativa que es, bueno, no es una alternativa, de hecho sería un complemento, pero si en caso de que el user agent falle, es que si por ejemplo usas dispositivos externos, tengas también en cuenta el rango de IPs, vale, el rango de IPs también sirve un poco lo que hemos comentado para que el cliente diga, oye, por ejemplo, en IOS estamos teniendo problemas para setear el user agent, vale, ¿qué rangos de IP estás utilizando en los dispositivos? Aquí, aquí, vale, pues yo sé que si me entran estas peticiones sois vosotros y lo mismo, puedo saber qué visitas de mi web son reales y cuáles no. Vale, futuro. Vale, nada, vamos a hablar un poco también otro aspecto que ya lo ha introducido un poco mi compañero, pero bueno, es un poco hablar de los productos aleatorios, que a simple vista parece una tontería, pero como ya hemos comentado, pues es algo muy muy importante, vale, en preproducción no tienes problema, sigues en tu atalaya, te creas un producto de test, lo explotas como quieres, lo visitas todas las veces que quieres, le pones el stock que quieres, le pones que valga muy poquito y no hay problema, vale, pero cuando ya te metes a trabajar en producción, pues todo cambia, vale, entonces, es muy importante utilizar productos aleatorios ya no solo por esto, sino por también el punto dos, que es que tengan condiciones diferentes, si alguien trabaja en el mundo in-commerce o vende de cualquiera de las formas, pues tallas, colores, ciertos montonazo de atributos que influyen directamente en el comportamiento de ese producto y sería bueno, pues o bien te creas un, de alguna forma algún sistema que te devuelva URLs, por ejemplo, de productos aleatorios o ciertas cosas que te ayuden a que los test sean los más fiables y cubran un espectro mucho más amplio, vale, como ya ha comentado Pepe, este aspecto también es muy importante, puedes convertir productos banales, llamémoslo así, en una tienda de retail que vende X productos, se centra en la ropa y tú, pues en tus test, pues dices, voy a coger un llaverito pequeñito que cuesta poco y pues nada, lo voy a usar, pero claro, tiene pues en medio año 700.000 visitas al llaverito y dices, madre mía, el que dijo de meterlo pues está súper feliz, pero se ha vendido dos, a lo mejor, en 700.000 visitas, pues has vendido dos llaveros, eso puede pasar, vale, y entonces luego para finalizar simplemente pues siempre, siempre filtrar este aspecto. Vale, bueno, este, esto es un algo que, bueno, yo creo que es un poco sentido común, pero no está de más remarcarlo, básicamente el tema de las contraseñas, todos tenemos contraseñas en nuestro trabajo, las credenciales que utilizamos en diferentes procesos, lo voy a extender, básicamente, puntos claves, no tengas contraseñas en el código, no las subas nunca al repositorio, porque esto luego por mucho que digas, ah, me he equivocado, tal, luego eso en el histórico de cómic, se puede ver, es una liada, vale, ahí hay herramientas en el mercado que te puedes apoyar en ellas, que puedes hacer uso de sus APIs, vale, simplemente leer la documentación, implementarlas en tu día a día y te facilita mucho la vida, te tranquiliza y sabes que no vas a tener problemas en ese aspecto, vale, simplemente es un puntito para recordarlo que muchas veces decimos, venga, alojar código aquí rápido que esto no es importante y eso siempre se queda ahí y luego no, no es una buena práctica, vale. Vale, hablemos ahora de tema de dispositivos, todos pues podemos probar en local, con Selenium, Pupiter, lo que queramos y probamos en, pues por ejemplo, Chrome y todo está muy bien, pero cuando ya eso, ese abanico, pues lo abres y empiezas a trabajar con muchos dispositivos, pues ya todo cambia, ¿no? Nosotros en concreto utilizamos una herramienta que se llama Soslabs, pero bueno, hay muchas más en el mercado, está BrowserStack que ofrece básicamente el mismo servicio, LambdaTest, hay muchas granjas de dispositivos que al final es lo que es, te ofrecen una gran variedad de dispositivos siempre actualizados con varias versiones diferentes, bueno, como se puede ver aquí, te ofrece una cantidad de filtros enorme para que tú puedas elegir y filtrar en tus test, no solo así a mano, sino en código, lo puedes filtrar y elegir, nosotros por ejemplo podemos pedir un Android y el primer Android que esté libre nos lo sirve o decirle que nos lo sirva con una versión específica y demás, pero bueno, como he comentado hay muchas herramientas que te lo ofrecen. Al final, la parte importante de esto no es eso, que también, te da la posibilidad de probar en todos los navegadores de escritorio y mobile, pero bueno, al final lo más importante es estudiar a tu cliente, esta es la parte más importante. Tenemos algunos clientes que tienen, ahora mismo parece increíble porque hace unos años no lo sí, pero más del 90% la navegación total es mobile, es algo increíble porque no hace tanto tiempo era vamos, muchísimo menos de la mitad. Entonces, pues esto es muy importante, entonces, ¿te vale la pena una vez ya has abierto el abanico a todos los navegadores y drivers y demás hacerlo equitativamente? No, desde luego que no, lo que te vale la pena es priorizar ejecuciones pues según un poco la necesidad, pues crear listas de prioridad, tiendas, idiomas, navegadores que son más usados, pues démosle más cariño y aumentémosle, por ejemplo, la frecuencia. Vale, esto es simplemente un ejemplo para algo que fuera totalmente equitativo, pues la variabilidad es muy pequeña, todos se ejecutan por igual, pero bueno, si Android y iOS fueran lo que más se va a utilizar por parte de los clientes, pues se le puede dar más cariño. Vale, y bueno, como dice el título, al final el tema de los reintentos, ¿no? Como antes hemos comentado un ejemplo, hay clientes, bueno, pues de muchos tamaños, ¿no? Pero se puede dar el caso de que la casuística sea tan grande que es muy importante los reintentos, ¿por qué? Porque si tú, por ejemplo, tienes un cliente que tiene tres tiendas, tiene doce idiomas, ejecuta, en fin, necesita mucha demanda de test, si eso lo haces aleatoriamente, lo que puedes conseguir es que si, por ejemplo, falla en Chrome, en la tienda de Francia, por ejemplo, ¿vale? Si tú eso lo vuelves a ejecutar a la media hora o cuando sea, si no se vuelve a ejecutar en Chrome Francia, no vas a saber si esa web en Chrome desde Francia funciona bien hasta que no se vuelva a ejecutar. Eso puede ser, depende de la casuística como hemos dicho, puede ser de aquí un día, puede ser X, y entonces puedes tener la web, el checkout, todo lo que sea, puedes estar fallando, eso es muy dañino para la empresa. Entonces, cuando la casuística que crece tanto, lo ideal es que nada más falle un test que creamos que es muy crítico, como por ejemplo un checkout, que eso se repita automáticamente, ¿vale? Entonces, de esa manera también podemos en un futuro esas notificaciones que podríamos hacer al cliente o esos emails, decirle, oye, esto está fallando de verdad, esto no ha sido algo aislado, esto ha fallado dos veces, tres veces, los intentos que nosotros queramos que se hagan, ¿vale? Exacto, hay una parte de responsabilidad también en este aspecto, luego lo veremos en una imagen, nosotros por ejemplo donde trabajamos al final se pusieron como ocho pantallas muy grandes en la pared, donde cada squad tenía puesto un panel de monitorización puro, donde se veía verde o rojo, todos los cheques estaban ejecutando, tenemos una parte de responsabilidad muy grande en cuanto aparece un rojo en la pantalla, si de verdad no es un rojo, está afectando al trabajo de nuestros compañeros y por tanto al de la empresa, van a tener que entrar, mirar, ver los detalles que ha pasado, oye, pues esto no ha sido un error, si eso se repite en el tiempo, nuestro trabajo carece de cualquier tipo de valor, ¿vale? Entonces, ay, no lo he pasado, perdona. Y vamos a hablar ahora de compras en producción, ¿vale? Esto, pues bueno, si te mueves por charlas de testing, ya sea aquí en España o fuera, es una cosa hiper repetida, es una cosa, se pregunta en todas las conferencias y no tiene solución buena, ¿vale? No nos vamos a engañar. Nosotros vamos a explicar nuestro punto de vista, ¿vale? Nunca es una buena idea, nunca, nunca es una buena idea, tiene mucho, te puede penalizar mucho más de lo que vas a conseguir haciendo una compra completa en un entorno de producción, ¿vale? Algunas soluciones que se nos ocurren, pues pide a tu cliente un entorno preproductivo, ellos lo van a tener, pídeselo, dile que te dé acceso y pruebas eso ahí. Al final, ¿cuál es el único beneficio que vamos a obtener? Ver la página de success, porque si tú saltas a una pasarela de pago, la pasarela de pago, seamos lo rápido que seamos, va a ser muchísimo más rápido que nosotros por las transacciones que hace por segundo. Entonces, te vas a un nadie que hará, no sé, millones de transacciones por segundo y se va a enterar que no funciona antes que nosotros. Entonces, deleguémosle esa responsabilidad y trabajemos en lo que de verdad al cliente le importa. Si no decidimos eso, pues tenemos que utilizar procesos que lógicamente eliminen registros y compras en producción. Eso es un trabajo enorme por parte de los desarrolladores que pueden estar en nuestra casa o no. y desde luego nunca tengamos números de tarjeta o pines en el código, por favor, que luego, como ha dicho Pepe, quitar ese rastro es un auténtico infierno. Alternativas. Pues, hay empresas que directamente o bien te proveen de tarjetas con su código para que puedas utilizarlo en sus entornos de prueba y probar bien cómo funciona. e incluso hay algunas que ahora ya te hacen como un bypass y puedes directamente pagar y continuar y no hay ningún problema. ¿Vale? Vale, pues vamos a comentar rápidamente este tema de categorías. Esto concretamente me pasó hace, bueno, antes de la pandemia en Berlín que di una charla y una persona del público me preguntó si categorizábamos los errores y yo le, no sé, me vería un poco raro, tampoco lo entendía muy bien. Le dije que no y no le di importancia hasta, pues hace unos meses, ¿no? Todo lo que nos ha ofrecido eso, ahora cada vez que ejecutamos un check le ponemos simplemente un tag que es una categoría y entonces, pues luego eso a la hora de buscar o filtrar es una operación muy pequeña pero que luego nos ha dado muchísimos beneficios para cualquier vista de resultados que quieras filtrar o cualquier cosa que quieras mostrar por ejemplo de esta manera y saber cuántos checks se han ejecutado en cada categoría o buscar por categoría o cosas así pues es, yo le tengo que dar las gracias porque en un principio pensé que se había equivocado de charla pero no, el que me había equivocado realmente pues casi era yo. Y bueno, vamos a entrar un poco en el grueso de la charla que os lo va a explicar Pepe, un poco la importancia de los datos, cómo almacenarlos, persistencia de datos y demás. Vale, bueno, pues a ver, cuando ejecutamos los tests al final tenemos que tener en cuenta que esto genera un resultado ¿no? Ha ido bien, ha ido mal pero hay más información que podemos sacar en función del test que hagamos, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, esto es un ejemplo nuestro que hemos usado, ¿vale? De información que hemos podido sacar, pues información de dispositivo, captores de pantalla, errores, categorías, etcétera, etcétera, pues es valiosa, ¿no? Muchas veces puede ser decir, vale, ejecuto el test, me ha ido bien, perfecto, pero a medida que esto crece, que hay casuísticas, como hemos ido comentando, etcétera, necesitamos que todos esos datos que has ido creando a lo largo de los meses, incluso de los años, estén en alguna parte, ¿vale? Estén accesibles. Luego también es verdad que muchas veces te preguntas, bueno, ¿qué datos recojo? ¿no? Pues bueno, eso te lo va a ir dando un poco la experiencia y la necesidad. Hay datos que nosotros en un principio decíamos, esto no nos va a ser útil, ¿no? Es un poco como lo de las categorías de Jesús, ¿no? Dices, ¿esto me servirá, no me servirá? Bueno, pues hay que valorar un poco esos datos que en el balance de esfuerzo, recompensa, sí te merece la pena, ¿vale? Hay datos que no te ocupan nada de espacio, no sé, la densidad de pantalla, dices, bueno, pues me la guardo por si acaso, ¿no? Y a lo mejor en un futuro un cliente dice, oye, me gustaría saber la densidad de pantalla porque estoy maquetando, no sé qué, y dices, bueno, pues mira, lo tenemos y lo podemos mostrar, ¿vale? Sí, perdona, Pepe, hay un ejemplo muy claro que se me acaba de ocurrir ahora al verlo, ¿vale? Ahí tenemos nosotros en Onestigo un cliente de un e-commerce que ahora que veo ahí el 420, por debajo de 440 su página no funciona, literalmente, como he dicho antes, no funciona. Entonces, pues ese aspecto se encontró como un patrón de casualidad y lo encontramos gracias a eso. En un principio, ¿alguien piensa que nos iba a resultar útil la densidad de pantalla de un dispositivo en el que estamos probando? A lo mejor no. Vale, esto que vamos a contar es un ejemplo nuestro, particular, pero no sé si sirve de ayuda para tomar un poco de idea en general, ¿vale? Hay más opciones, no digamos que esta es la perfecta, pero bueno, simplemente lo queremos compartir con vosotros, ¿vale? Nosotros guardamos la información en la nube, utilizamos Google Cloud como servicio, ¿vale? Bueno, imagino que muchos ya sabéis lo que es, pero bueno, en resumidas cuentas es guardamos todos estos datos, los guardamos en la nube, ¿vale? Para ello, utilizamos un bucket que nos proporciona Google, etcétera, utilizamos más servicios de Google, o sea que va todo un poco por ahí. Luego, como nos queda tan poco tiempo, todos los datos que tenemos en la nube, es posible que luego quieras crear un API para poder consultarlo, ¿vale? Todo esto, yo creo que esto es como darle una vuelta de tuerca al tema de los tests, ¿vale? Porque tú puedes ejecutar un test y ya está, o puedes exprimirlo al máximo y de todo eso que estás haciendo al final, sacar algo que digas, vaya, vaya, se me ha vuelto de ir, yo creo que soy yo con el pie o algo, pues igual sí, porque esto, esto no debería ser, ¿no? ¿Por qué? Ah, no, si está desenchufado. ¿Dónde estoy? ¿Cuánto nos queda? ¿Y aquí estamos? Quedan 10. Ah, vale, sí, sobra, sobra. ¿Sí? Pensaba que íbamos un poquito apretados. Sí, nos sobra. Vale, bueno, pues como iba comentando, puedes crear una API tuya interna donde cojas esos datos que tienes en la nube, ¿vale? Donde, bueno, puedes ir accediendo a ellos, también es importante que testees tu API porque sería un poco paradójico que estés testeando productos de un cliente y luego tu propio producto interno o tus herramientas no las tengas testeadas, ¿no? Lo mismo, analiza la velocidad, las peticiones que haces, etcétera, ¿no? Un poco, nada, consejos. Luego, bueno, nosotros la manera que tenemos de los test que nosotros generamos, ¿vale? Una vez se han generado y ya tienes el resultado, eso se comprime, entonces se hace automáticamente, ahora explicamos rápidamente cómo, se comprime y hacemos un par de procesos que, bueno, un blob al final es el resultado de un test comprimido, ¿vale? Lo digo para que tengáis el concepto. Eso lo que hacemos es, lo procesamos, es el equivalente a coger, perdón, el sincronizado es, va primero, es coges los test nuevos que han entrado en Google Cloud de las últimas dos horas, por ejemplo, todo eso lo tienes en un stand-by y luego hay un proceso que se llama procesado de blobs que, bueno, pues esos que acabas de sincronizar los descomprime, los va metiendo en la base de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos un esquema general de cómo lo tenemos montado, ¿vale? Repito que esto es un ejemplo, esto no es que sea así, es una idea. Ejecutamos los test en una CI, que en este caso utilizamos Concourse, Concourse es un sistema que básicamente automatiza procesos, ¿vale? No quiero tampoco meterme, tenemos ahí todos los test desarrollados para los clientes que sean necesarios o para los internos, como hemos dicho, un blog es un resultado de unos test comprimidos donde puedes meter la información que tú consideres necesaria, eso se sube a Google Cloud, a AWS, donde quieras, tenemos un API donde este API, lo que hemos dicho, recoge los datos de ese bucket, ¿vale? Tenemos un, bueno, ya hemos pensado en posibles utilidades de ese API para un futuro y nosotros, repito, tenemos diferentes clientes, ¿vale? X y para cada uno de ellos creamos una base de datos de Postgres donde ese API va haciendo, o sea, va haciendo inserciones en la base de datos, ¿vale? Digamos que en el bucket tenemos todos los datos juntos, bueno, juntos, separados, pero todo metido en el mismo bucket y luego cada cliente tiene su base de datos, ¿vale? Esto nos hace que no esté acoplado a los sistemas, que sea más mantenible, etcétera, ¿vale? Exacto, lo que está en el bucket, digamos que son los datos en crudo, tal cual, sin procesar y luego cada cliente tiene los datos limpios que ya queremos mostrar en una base de datos individual. Eso es. Por cierto, utilizamos Django como framework para desarrollar el API y bueno, todo esto al final deriva en que podemos crear una UI, ¿vale? Tenemos un front donde todos estos datos que tenemos en Google Cloud, que si Postgres, un API, etcétera, etcétera, lo podemos mostrar de manera bonita para que el cliente al final coja y a una persona que a lo mejor no sea muy técnica, no le enseñes una base de datos y diga esto no sé lo que es, coja un informe y diga, vale, vamos bien, vamos mal, ¿vale? Vamos a poner algunos ejemplos sobre el tema de la UI. Vale, nada, ya para acabar, ¿vale? y así nos ajustamos al tiempo siempre que podáis pues mostrar información al cliente, al final hay que ser transparente y cuando digo cliente no solo me refiero a un cliente que os pague por ello, sino a un compañero de la empresa, a un departamento que está desarrollando un producto, que está desarrollando una tienda online como es en nuestro caso, ya lo he comentado antes, ¿no? Esto ha estado expuesto en nuestra empresa para que todo el mundo lo viera, alguien que iba a almorzar pasaba y decía, oye, tenéis ahí un rojo o alguien estaba trabajando levantaba la cabeza y veía que había un error, ¿vale? Entonces, volviendo a la fiabilidad de esos datos, si lo consigues acotar, pues por ejemplo, pues hay que ser transparente, ¿no? en este aspecto. No importa si es algo muy elaborado o no, simplemente algo que te pueda dar una pista de si algo está mal con un simple rojo en una pantalla o que te envíe una notificación, pues es suficiente, ¿vale? Al final, sobre todo lo más importante es mostrar información útil, puede ser algo muy simple como puede ser esto que al final es un código de color, esto lógicamente viene de una vista previa, es una, simplemente nos dice si está rojo y con capturas de pantalla pues nos va diciendo qué es lo que ha pasado, ¿vale? Pues está en mantenimiento, pues está en mantenimiento, ya veremos si es porque hemos querido o porque son 500 que muestra esa vista de mantenimiento o bien algo más elaborado, ¿vale? Simplemente es un ejemplo de cómo lo mostramos nosotros internamente, todos los clientes de un squad están ahí dentro y el squad lead pues puede manejarlo todo desde ahí, ¿vale? Y luego pues esta es la vista que comentaba, ¿vale? Esto puede estar en una pantalla y ahí puedes ver directamente en nuestro caso pues los azules son que están pausados, los verdes que todo ha ido bien y pues si sale algún rojo pues alarma, madre mía, se ha pegado todo a fuego. Si sale todo en rojo desde luego pues cerramos el portátil y nos vamos corriendo y ya está y no ha pasado nada. Y a llorar, exacto. Al día siguiente ya veremos. Y nada, pues esto ha sido todo y nada, muchas gracias por vuestro tiempo y ha sido un placer volver a estar aquí y nada, si tenéis alguna pregunta pues tenemos ahora tiempo, ¿no? para preguntas, pues genial. Gracias. Gracias. ¿De nuevo? No. Cuando utilizáis las técnicas, el uso de la web. Sí. ¿De esa manera no estáis afectando también a cómo se presenta el dispositivo para decir si es un, por ejemplo, un browser, un Chrome, un Firefox o y demás? O sea, es decir, ¿no tendría una mejor más sentido de utilizar una header X? Claro, es que esa parte se la delegamos toda a Source Labs. O sea, donde elegimos realmente el dispositivo físico es en Source Labs, lo otro simplemente es el identificador, está adaptado al estándar y realmente donde le decimos como se ha visto en una transparencia que es un Chrome, que es la versión 14 que lo hacemos sobre esa resolución y demás, toda esa información nos la aporta el servicio que utilizamos. entonces luego a la hora de las estadísticas del cliente, por ejemplo, una vez nos tiene filtrados, no le afecta en nada y también nosotros es que la mayoría de los desarrollos están en la misma casa, entonces los packtaps simplemente nos cambiamos de mesa, bueno, ahora ya no, nos cambiamos, hacemos una videollamada y entonces todo lo que se pueda ir paseando con ese user agent pues nos lo hacen nuestros compañeros y ya está. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo otro. Claro, claro. En la API que habéis montado antes de la testing, la flecha, si no recuerdo mal, estaba desde la API hasta las aplicaciones. Eso es porque los datos se suministran desde la fuente hasta esa flecha de la API al cliente. ¿Arreba? Los datos fluyen en ese sentido ¿Y cómo está montado? ¿Continúa que hay ya no es un query? Bueno, ¿contesto? Sí. Vale, nosotros lo que hacemos tenemos una API general, ¿vale? Donde digamos que hacemos réplicas, bueno, McClane es el producto, es la web que al final van a ver los clientes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso es una, el cliente tiene una aplicación, otro cliente que no se conoce entre ellos tiene otra aplicación y así tenemos réplicas, ¿vale? Cada una de esas réplicas lo que hace es que tiene su API que es la misma que la que tiene el cliente de al lado y cuando tú haces una petición a ese API, ese API ya tiene datos cargados dentro de, o sea, porque lo que hemos comentado del paso anterior del sincronizado y procesado de los blobs, coge los datos de Google Cloud, los insertas en la base de datos de ese cliente porque el cliente tiene sus test, en concos tiene su proceso de subida de datos en Google Cloud, otro cliente lo mismo y así, ¿vale? Cada uno tiene sus, todos alimentan ese bucket y luego ese bucket es el que va proporcionando en diferentes, en diferentes bases de datos va alimentando esos datos, ¿vale? Y luego mediante el API pues haces las peticiones y te va devolviendo pues lo que pidas en ese caso dependiendo... Creo que sería más bien la flecha de API a UI que es de cliente a UI. ¿No? ¿Te refieres a eso? No, no, yo me refiería más a la base de datos, a ver cómo se alimentaban esa... Sí, a ver, bueno, realmente, si tienes uno para atrás creo que es... No, o sea, atrás, ahí. Claro, es que es una mezcla entre esta diapositiva y la siguiente, ¿vale? En Concourse ahí es el proceso donde... Bueno, vuelvo a repetirme, generas los datos del test, ¿vale? Y en ese mismo proceso de haber generado el test eso se sube a Google Cloud, ¿vale? Luego nosotros tenemos otro pipeline, ¿vale? Donde tienes un proceso que cada X tiempo eso lo que te hace es que te mira a Google Cloud, ese cliente, para entendernos, mira a Google Cloud y dice, oye, ¿tienes datos nuevos de este cliente? Y dice, sí, vale, pues métemelos en la base de datos esta. Cuando cada cliente sigue ese proceso paralelizado, ¿vale? Entonces, eso se hace periódicamente. Llega un momento en el que el cliente siempre tiene datos actualizados porque ese pipeline como es un proceso automático siempre está diciendo, oye, tengo datos nuevos, tengo datos nuevos, tengo datos nuevos. Paralelamente están sus test todo el rato subiendo datos a Google Cloud. Entonces, es una orquestación entre dos pipelines que uno sube y otro pregunta y si hay, los coge. Los coge significa los traigo de Google Cloud, me los descomprimo y los meto en la base de datos. Y luego, como ya está en la base de datos, mediante el API ya puedes hacer las peticiones y el front te los va mostrando. Pero sí, el flujo es ese. El flujo es ese. Vale. Vale. Había una pregunta. ¿Quién decide hacer los test? ¿Vosotros o el cliente? Me explico. Yo el cliente diciendo quiero incorporar esto, quiero mejorar la calidad de mi página web o vosotros le proponéis y si lo hacéis, ¿hasta qué punto? ¿Cuándo se imponite? Pues es muy buena pregunta porque ha sido como un proceso largo. Nosotros lo que hemos hecho, la decisión que tomamos en su momento es, como hemos dicho, si el cliente es nuestro de la casa, pues no hay ningún problema, ¿no? Porque la mayoría, lo que hemos hecho ha sido unos procesos de onboarding para la gente de la empresa. Bueno, trabajamos con Selenium, que es algo que no hemos comentado, pero lo que hemos hecho ha sido un DSL de lenguaje natural propio por encima. Entonces, es muy, muy sencillo hacerlo y no necesita que la persona receptora de ese onboarding sepa ni siquiera Python, que es con lo que trabajamos nosotros, ¿vale? Entonces, con directivas de, sé que hay muchas cosas que ya te lo hacen, pero bueno, pues fuimos cafres y lo hicimos nosotros, ¿vale? Entonces, eso es muy sencillo. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido un esqueleto básico que cubre, digamos, todas las necesidades de nuestro caso un e-commerce y entonces luego, a partir de ahí, hicimos los onboardings y ellos son autónomos en ese aspecto. O sea, al final, creo que es más, si tu pregunta va por lo de la empresa internamente, ¿habrá un colapso? ¿O predigo un colapso si no lo hacéis de alguna forma concreta que las dos partes entendáis? Porque si os están pidiendo constantemente y vosotros estáis proponiendo y demás, es un poco una catástrofe y es casi mejor perder tiempo en formarles o hacer alguna estratagema para que ellos puedan ser autónomos y si es por parte del cliente ofrecemos lo mismo. O sea, ellos no son autónomos pero sí que la base es un, son, no sé, checks que se repiten en el tiempo durante 24-7, pues todos los que quepan y son siempre definidos y a partir de ahí ellos van pidiendo. O sea, ellos nos van pidiendo en bloque, lo que sí que hacemos es que nos lo pidan en bloque, que no nos pidan toda la semana algo nuevo y sobre todo hay una parte también de comunicación que aunque no conozcas a ese cliente tienes que tener porque ellos constantemente van a estar cambiando cosas y nunca van a esperar el QA. No sé si os ha pasado alguna vez, seguro que no, nadie espera el QA y si una release va con retraso pues el QA ya se apaña, ¿no? Entonces, pues bueno, lo hacemos de esa forma, si es internamente no hay problema porque ya todos los squads ya trabajan con ello y es una sorpresa que haya funcionado realmente porque pensábamos que nunca iba a pasar pero bueno, Bebe lo sabe que les dejamos pues como 10 checks de base para que aquí tenéis el regalito, ¿vale? esto es gratis y ahora ya pues todo lo que necesitéis y ahora ya mientras van desarrollando van creándose sus propios test y como cada uno tiene su base de datos al final con los datos filtrados pues ellos en el front que tenemos pues lo ven y entonces tienen un seguimiento constante. No hemos dicho tampoco que la única diferencia para nosotros de trabajar en producción o preproducción bueno, como todos es cambiar la URL. si los desarrolladores que estéis aquí diréis que Pre y Pro siempre son lo mismo eso no es verdad y entonces pues es importante también intentar testear todo dentro de la empresa sobre todo. ¿Vale? ¿Algo más? Ah, ya acabamos vale, pues ahora hablamos si quieres y nos lo dices. Vale, pues nada muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos